Buenas noches, buenas noches con todos. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí conectados. Perfecto, gracias Majito. Listo que se escuche bien. Perfecto, buenas noches. Mucho gusto para quienes no me conocen. Mi nombre es Pau y junto con Majo, que ya la van a ver más adelante, pues vamos a compartir con ustedes esta reunión que espero que sea realmente una guía para ustedes, que como su nombre lo indica se llama Mis Primeros Pasos, ¿verdad? Porque quienes están conectados aquí, como yo les decía, o son personas que están nuevitas en este maravilloso mundo de Oriflame, o son personas que han decidido empezar de nuevo. Cualquiera de las dos es válida, ¿verdad? Así que bienvenidos, es un gusto poder compartir con ustedes. Así que hay personas que están nuevitas, nuevitas, que ayer conocieron del negocio y hoy día ya están aquí. Así que qué gusto realmente que puedan empezar con el pie derecho y paso firme, ¿verdad? Entonces, arranquemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer y definir cuando nosotros hemos dicho ya sí a esta oportunidad? Primero que nada, quiero darles mi más sincera felicitación porque realmente hacer este negocio es para personas valientes y perseverantes que hemos decidido ir más allá, hacer algo más, ¿sí? Así que antes que nada, felicitaciones y bienvenidos a esta gran familia, a quienes realmente son bien nuevitos y han decidido, pues, ser parte de nosotros. Pero justamente una de las primeras cosas que tú tienes que definir cuando decides decirle sí a esta oportunidad es definir por qué o para qué tú dijiste que sí. Y es muy importante eso a todo nivel que nosotros podamos definir cuál es nuestra meta, qué es lo que queremos alcanzar. Porque, por supuesto, probablemente, no todos, ¿verdad? Pero muy probablemente tú le dijiste sí porque estás necesitando un ingreso adicional. Y eso está claro. A lo mejor estás sin trabajo, a lo mejor te redujeron el sueldo y estás buscando nuevas formas de ingreso o qué sé yo. Pero ¿para qué necesitas de ese dinero? ¿Qué es lo que quieres lograr? O a lo mejor tu motivación no fue el dinero, sino fue, no sé, tener más tiempo o cuidar mejor tu salud, qué sé yo. Pero cualquiera que haya sido esa razón, téngla por escrito. Si tú tienes a la mano un ojito, un esfero, por favor, yo te pido ahorita a los que veo en la cámara, les voy a chequear, escribe. Si tú no lo habías hecho, o así tengas algún tiempito en Oriflame y si nunca habías tenido la oportunidad, escribe, escribe cuál es tu por qué y cuál es tu para qué. Si no tienes un ojito, aunque sea en el celular, escribe, ¿sí? Pero ¿qué es lo que quieres alcanzar? ¿Para qué quieres? Y definir una meta es súper importante. ¿Por qué? Porque es lo que te va a mantener. Porque un escalador, como vemos en la imagen, sabe que tiene que llegar a la cima y eso es lo que le mantiene a pesar del cansancio, a pesar de resbalarse, a pesar de que ya le empiecen a doler los dedos, los pies, sigue. ¿Por qué? Porque sabe que ahí está la cima y que allá es a donde debe llegar. Igual los corredores de Fórmula 1, por ejemplo, saben que cuando ven la banderita esta famosa de cuadraditos, significa que es a donde tienen llegar. Perfecto, gracias Maritza, por ahí en el chat ya están compartiendo. ¿Qué es lo que necesitan? Sé que muchos quieren generar más ingresos, pero la pregunta es, ¿para qué necesitas esos ingresos? ¿Sí? Eso es lo que quiero que escriban. Yo sé que la mayoría, creo yo, estará aquí porque quiere más dinero. Perfecto. ¿Pero qué quieres hacer con ese dinero? ¿Qué es lo que quieres lograr? Eso es lo que yo quiero que tú escribas. ¿Por qué? Porque es muy, muy importante definir una meta. Y yo te quiero compartir esto como yo lo viví en algo que empecé a hacer hace un tiempito atrás. Los que me conocen saben que yo no precisamente soy un ejemplo de una chica fitness, ni mucho menos. No lo soy. Pero una de las cosas que yo realmente le... Me gusta hacer ejercicio, eso sí lo saben, ¿no es cierto? Muchos de aquí han hecho zumba conmigo, así que saben que me gusta hacer ejercicio. Pero una de las cosas que a mí me empezó a gustar hacer, cuando las circunstancias no permitían, era empezar a participar en ciertas carreras. ¿Sí? No para ganar a otras personas, sino a mi principal rival, que era yo mismo. Y mis miedos y mis temores. Y todo esto empezó porque mi esposo, él sí ha corrido la ruta del... No, las últimas noticias, que es una carrera conocidísima aquí en Quito, durante muchísimos años, durante como 15 años junto con mi sueño. Y a mí me picó el bichito y dije, ok, voy a empezar. Y empecé, como ven ustedes, la foto de la izquierda de la esquinita. Esta de aquí fue la primera. Fueron 7 kilómetros, me acuerdo. Y me animé, y sufrí, y me entrené, y todo, y me preparé, y lo logré. Luego hice la de abajo, ya fueron 10. Luego ya empecé a correr la ruta de las iglesias en la noche. Y así sucesivamente empecé a correr. ¿Y por qué? Como les decía, no soy precisamente una chica fitness, pero lo empecé a hacer porque empecé a disfrutar la sensación de cruzar la meta. Como ustedes pueden ver aquí en la foto de la mitad, ahí está mi cara de alegría y de agradecimiento al Señor por haberlo logrado. Porque realmente es enfrentarse con uno mismo, es vencerse uno mismo. Porque durante la carrera, todo el tiempo, al menos en la ruta de las iglesias, hay muchísimos momentos en donde uno quiere parar. En donde las piernas dicen, ya no más, estas puestas del centro están muy difíciles. Quienes conocen Quito, pues la carrera es en el centro histórico. Entonces, llega un punto en el que las piernas dicen, no más. Llega un punto en que la mente dice, para, ya no más, no te da para más. Y uno tiene que aprender a vencerse uno mismo y a seguir y a luchar. Por eso es tan importante una meta. Porque cuando uno tiene claro a dónde quiere llegar, sabe que aunque me canse, aunque me tropiece, aunque tenga que parar a tomar agua, no voy a parar hasta llegar a la meta. ¿Sí? Y eso es súper importante. Entonces, mi meta cuando corro es llegar, es cruzar esa línea de finish y tomarme la foto como aquí abajo a la derecha y decir, lo logré. Pero, ¿cuál fue mi meta cuando yo entré a Oriflain? Y les quiero compartir. Mi meta era poder disfrutar más tiempo con mis hijos. Sí, esa era mi meta. A quienes me conocen y les he compartido en las reuniones algunas veces, yo buscaba una oportunidad que me permita generar ingresos, pero poder pasar más tiempo con mis hijos. Yo había renunciado a mi trabajo hace mucho tiempo atrás cuando nació mi hijo y no encontraba algo que me permita poder seguir disfrutando el tiempo con ellos, pero equilibrarlo a la vez con seguir siendo profesional y seguir creciendo. Y Oriflain me dio esa oportunidad. Esa es mi meta. Pero ahora mi meta no es solo seguir haciéndolo yo, sino mi meta es poder ayudar a otras personas para que también lo hagan. Y eso también lo viví, por ejemplo, en la carrera y por eso tenía esta otra foto de aquí. En la última carrera que pudimos hacer antes de la cuarentena, hicimos la ruta de las iglesias, ¿sí? Como les decía, y justo Pau, que es mi tocada y que está a mi derecha, ella era la primera vez que corría cualquier carrera. Y lanzarse por primera vez a una ruta de las iglesias es de valientes, como les digo, porque es un destrozo a rodillas maravilloso. Y todos los demás, alguna experiencia habíamos tenido, entonces íbamos a buen río. Y Pau nos llegaba, y Pau nos llegaba. Y decidimos, toda la carrera pasamos los 10 kilómetros animando a Pau, animando a Pau, y no cruzamos la meta hasta que le tomamos la mano a Pau, como ven aquí, y cruzamos todos juntos. Y eso es algo que pasa en este negocio. Quiero que sepas que quien te invitó, quien te mostró esta oportunidad, está dispuesto a tomarte la mano para que puedas cruzar la meta. Pero recuerda que de ti depende el no vencerte. El que aunque te duelen las piernas, sigas corriendo. El que decidas no parar hasta que llegues a la meta. ¿A qué meta? A la que escribiste hace un momentito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegas a esa meta? Entendiendo que este negocio es como sembrar. Cuando unos, que saben de este tema, dicen que para sembrar, no puedes sembrar solo una semillita si quieres una planta. Tienes que sembrar varias, porque no todas florecen. Y en este negocio es igual. Tú necesitas sembrar varias semillas, hablarle a varias personas, porque no todas las personas van a ver la oportunidad como tú la has visto. Quizás no es, ellos han decidido que no es para ellos, o quizás simplemente no es su momento. Pero de eso se trata esto. Tú tienes que sembrar. Y ese sembrar lo conocemos como prospectar. ¿Y qué es prospectar? Que tú busques activamente nuevas personas para invitarlas. O la forma más sencilla de decir es que tú generes el interés de las personas para que las personas decidan escuchar de qué se trata esta propuesta. Eso es prospectar. ¿Y por qué te decimos que tiene que ser como semillas, que tienes que hacerlo a varias personas? Hablemos con números. Estadísticamente hablando de cada 10 personas a quienes tú les hablas de este negocio, 10 personas que tú les hables de Oriflame, 3 te van a decir que sí. 3 te van a decir que sí. Las otras 7, no, a lo mejor no lo van a hacer. 3, ¿ok? Y la estadística además dice que de esas 3, una persona va a ser consumidora, una persona va a ser vendedora, y una va a decidir ser emprendedora asociado de Oriflame. ¿Qué quiere decir? Que solo uno de ellos va a decidir hacer lo mismo que tú y ver esto como un negocio. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que te quiero mostrar con estos números? Que no te pasa solo a ti. Que si a ti alguna vez haciendo Oriflame ya te han dicho que no, no es algo malo en ti. No es que tú tienes algo raro. No es que tú no lo sabes hacer. Esto es un tema de estadística. A todos nos pasa. Y por eso es muy importante que muchas personas sepan de esto. Y la recomendación que te da Oriflame es que sean al menos 3 personas a quienes tú todos los días les prospectes. Es decir, les despiertes del interés. Ojo, no te estoy diciendo inscribe 3 personas diarias a Oriflame. ¿No es cierto? Que si lo puedes hacer, ¿quién dice que no? Se puede, ¿verdad? Y es maravilloso. Pero te estoy hablando de que tú hables a 3 personas. Que les inyectes el bichito. Que les despiertes del interés. Que se queden con la duda de, ¿y de qué se trata esto? Yo quiero saber más. Para mí puede ser una oportunidad. Eso es prospectar. Y eso es lo que tienes que aprender a lograr. Y para eso, ¿qué necesitas? Encontrar personas. Y para eso hay diferentes métodos de prospectación. ¿Sí? Puedes contactar gente online. Cuando se podía, había gente que salía en frío a la calle. Sin embargo, tú que estás empezando, yo quiero que tú te concentres completamente en este primer paso. Que se llama lista de contactos y referidos. Aquí es donde tú te debes concentrar. No digo que no sea una buena idea que busques personas en redes sociales. No te digo que no sea una buena idea que cuando se dé la oportunidad puedas salir a buscar gente. Por supuesto que lo puedes hacer. Pero es mucho mejor que tú arranques con tu lista de contactos y adquieras la experiencia necesaria para que ahí sí tú puedas ir en frío, como se llama. Es decir, buscar gente que no conoces. Conversar con gente que no conoces. Empieza tú, que estás dando tus primeros pasos, con la lista de contactos y referidos. Entonces, ¿qué es esta lista? Si es que tú no la has hecho todavía, yo te aconsejo que cerrando esta reunión, la hagas. Esto es primordial. O sea, definitivamente es el primer paso que tú debes dar para poder arrancar este negocio. Tener una lista de al menos 30 personas. ¿A quién les vas a poner en esta lista? Personas que sean mayores de 18 años. Y que se bañen o se cepillen los dientes o se laven las manos. Mira que no te estoy diciendo y. Ya ni siquiera. Es más, si no se cepilla los dientes, bueno, aunque sea se lavará las manos. Aunque sea por el coronavirus, pero algo ha de hacer. Entonces, la pones ahí en esa lista. O personas que estén buscando una oportunidad. Personas que necesiten un ingreso extra. Personas que les guste perseverar. Personas que les guste ayudar a los demás. Personas que les guste viajar. Cualquier persona de las que te estoy mencionando debe estar en tu lista. Hay personas que dicen, y yo fui una de ellas, que dije, no, es que yo no conozco a nadie. Claro, cuando yo arranqué este negocio, yo solo pasaba con mis dos hijos chiquitos. Entonces, no tenía mucha vida social que digamos. Pero me di cuenta que si yo cogía y abría mi celular y buscaba mis contactos, o abría mi Facebook, tenía más amigos de los que pensé. Por ahí desempolvé, con no sé, mis amigas del colegio, o a lo mejor mis amigos de la universidad, de mis otros trabajos. Y empecé a darme cuenta que sí conozco al menos 30 personas. Se dice que cada persona conoce por lo menos 100 a su alrededor, ¿verdad? Así que yo creo que 30 es un buen comienzo. Entonces, siempre pide referidos. Es decir, si tú haciendo tu lista, ves que alguna persona cuando tú ya le prospectas, que vamos a ver más adelante, de pronto no está interesado, no es un momento, siempre pregúntale. ¿Y tú conoces a alguien a quien de pronto le puede interesar esta oportunidad en este momento? O alguien que necesite un ingreso extra. Entonces, si de pronto a la persona no es un momento, no le interesa, ya puede hablarte de alguien. Sí, mira, mi cuñada justo se quedó sin trabajo. Sí, mira, mi prima anda buscando un ingreso extra. Entonces, siempre pide referidos. ¿Para qué? Para que tu lista siempre esté actualizada. La lista de contactos no es algo que tú haces una sola vez y ya. Se acabaron mis 30 contactos, se me acabó el negocio. No. Esa lista tú tienes que constantemente irle añadiendo nombres. Porque todo el tiempo estamos conociendo gente nueva. Ya cuando podamos empezar a salir más, vamos a de pronto ser mi amigo de alguien en el consultorio de un médico, en la fila del banco, qué sé yo. Siempre mantén actualizada tu lista de contactos. Pero arrancas con quién? Con tu familia, con tus amigos, con gente de confianza. ¿Ok? Entonces, es súper importante que cuando prospectes, que cuando les empieces a despertar el interés a las personas, uses tus propias emociones. Porque no es tanto lo que dices, sino es cómo lo dices. ¿Sí? Tienes que ser entusiasta. Porque ser entusiasta atrae entusiastas. Y lo mejor para este negocio es gente entusiasta. Gente que le ponga buena onda. Usa tus palabras. Cuenta tu propia historia. A lo mejor tu propia historia, ahorita tú me digas, Pau, pero si yo recién estoy empezando, ¿qué historia les puedo contar? Cuéntales por qué estás haciendo esto. ¿Qué fue lo que te motivó a tomar esta decisión? Si ya usaste un producto de Oriflame que te gustó, cuéntale a la persona tu experiencia. No hace falta que mientas y que le digas, sí, mira, estoy ganando tanto. No. Cuéntales lo que tienes, lo que te gusta, lo que te funcionó. Eso cuéntales. ¿Sí? Y es importante que recuerdes que Oriflame está abierto para todos, pero no es para todos. ¿Qué quiere decir? Que si bien tú le puedes contar a todo el mundo, no todos te van a decir que sí. No debes juzgar a nadie antes de hablar con ellos. ¿Sí? Yo, hay un video de prospección en nuestro canal de YouTube que está abierto para todos, que se llama Aprende y Emprende Ori S, que lo pueden buscar. Y ahí nosotros hicimos un taller un poco más amplio sobre prospección. Y ahí yo les contaba un testimonio de lo importante que es no juzgar antes. Porque a veces decimos, no, es que esta persona está súper bien. O sea, qué sé yo, es millonario. O sea, ¿para qué le voy a mencionar? O cualquier cosa. No. No juzgues a nadie. No decidas por nadie. ¿Sí? Ni presiones ni ruegues tampoco. No juzgues a nadie. Incluye en esa lista a todo el mundo. ¿Ok? Pero yo te voy a dar una técnica que te va a ayudar desde el principio a que tú puedas prospectar de forma más efectiva. ¿Sí? A que tú seas más preciso en tu prospección. Y esa técnica se llama la técnica DAMA. ¿Sí? ¿Por qué se llama DAMA? Porque son las iniciales de cuatro pasos que tú debes seguir, que te van a ayudar un montón a prospectar de forma exitosa. Entonces, la primera letra es la D, que lo que te dice es que tienes que definir cuáles son las necesidades que tiene el otro a través de preguntas poderosas, dice aquí. O sea, ¿a qué me refiero? A que tú tienes que aprender a ser muy, muy, muy bueno para escuchar. Súper bueno para escuchar. Cuando tú le llamas a una persona para prospectarle, para contarle acerca de esta oportunidad, lo primero que le vas a preguntar es ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y como decimos siempre nosotros, que sea sincero, porque la gente lo nota, ¿no? O sea, que no sea un ¿cómo estás? Mientras estoy cocinando y pelando papas, lo que sea, y no le estoy escuchando. No. Que sea sincero. ¿Cómo estás? Que sea una oportunidad para acercarme, para estar pendiente de esa persona, para ayudarle de alguna u otra manera, quizás si lo necesita. ¿Cómo estás? Y en ese ¿cómo estás? Yo voy a poder saber qué es lo que está necesitando la persona en ese momento. ¿Sí? Entonces, de ahí viene la segunda parte. La segunda parte es lograr la primera aceptación, lograr el primer sí. ¿Por qué? Porque cuando logramos que la persona nos diga sí, abrimos un poco su mente. Su mente empieza a prepararse para aceptar lo que le queremos contar. Entonces, vamos a lograr el primer sí. ¿Cómo? Vamos a repetir lo que la persona nos dijo, pero a manera de pregunta. Es decir, supongamos que cuando yo le llamé, me dijo, ¿sabes qué? Estoy abrumado porque mi trabajo no me da tiempo para nada, no paso tiempo con mi familia, no sé qué hacer. Entonces, viene mi planteamiento de forma de pregunta. Ah, ok. Entonces, si entiendo bien, ¿tú lo que necesitas es más tiempo con tu familia? Entonces, la persona que me va a decir, sí, he logrado la primera aceptación. Entonces, ¿qué hago después con la M? Le voy a mostrar los beneficios. ¿Cómo este negocio puede cubrir esa necesidad? Entonces, este negocio nosotros sabemos, quien te lo presentó, te contó que hay tres promesas, te contó que te puede ayudar en tu salud, a verte bien, a sentirte bien, a pasarla bien, a ganar dinero. Pero tienes que saber qué de todo eso empata con la necesidad de la persona. Porque si la persona me dice, ¿sabes qué, Pau? No sé, tengo tanto dinero que me está dando mucho estrés y no sé cómo manejar mi dinero, no le voy a decir, ah, oye, y te tengo una oportunidad para que tengas un ingreso extra. Porque no le interesa, ¿no es cierto? Pero si la persona me dice, no sé, lo que me interesa a mí es, cuando ya se dé la oportunidad, es me gustaría viajar, a mí me encanta viajar, extraño viajar. Entonces, ya sé que esa parte de lo que nosotros ofrecemos, de Oriflame ofrece, es la con la que le voy a enganchar. Ah, entonces a ti te gustaría viajar y qué tal, te gustaría viajar gratis. Entonces va a hacer clic la persona porque yo escuché bien cuál es su necesidad. Entonces le muestro, usando el mismo ejemplo. Pues mira, justamente estoy iniciando un proyecto que me permite tener un ingreso, pero sin descuidar mi tiempo con mi familia. Entonces, ¡pac! Hice clic. Le mostré un beneficio que cubre la necesidad que esta persona ya me dio. Y logro entonces el cuarto sí. Digo, perdón, el segundo sí. Sí, en el cuarto paso. Entonces viene otra pregunta. Si yo te explico cómo tú puedes tener más tiempo con tu familia a través de este proyecto, ¿te animarías? ¿Qué me va a decir la persona? Me va a decir sí. ¿No es cierto? He logrado la segunda aceptación. Y de esta manera logré que mi prospección sea más precisa, más puntual, más directa a la necesidad de la persona. Y por ende va a ser mucho más probable que esta persona acepte mi invitación para una, sí, para una RO. ¿Sí? ¿Qué es una RO? Una RO es una reunión de oportunidad por IFLE. Sí, es una reunión en donde nosotros explicamos el negocio. Aquí hay dos cosas que yo les quiero decir. Hay dos formas o dos grupos de personas, como yo siempre digo, para prospectar. Hay personas que son de nuestra confianza o que conocemos que son súper emprendedores y que si les dices, vamos a vender, no sé, mota en la esquina, te van a decir, sí, vamos. Entonces, a esas personas, tú les puedes decir de frente, mira, te tengo esta oportunidad, si tu necesidad es esta, mira acá en Oriflame, tenemos esto, este otro, este otro, te invito a una reunión. Y la persona probablemente va a decir, sí, claro, chévere. Pero hay otras personas que quizás son un poquito más recelosas y que a lo mejor, te digo porque me pasó a mí, sean personas que cuando tú les dices de frente, oye, te invito a una oportunidad de negocio para hablarte de Oriflame, la persona va a decir, uy, no, Oriflame, he visto catálogos de Oriflame, me va a poner a vender por catálogo y a mí no me gusta vender, es que chusa, no, o qué mal que está la pau que está vendiendo por catálogo, Dios mío. Entonces, la persona oye Oriflame y dice, no, ¿sabes qué? Es que no, 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 no soy buena para las ventas, no, no tengo tiempo, eso va a pasar. Pero entonces, tú tienes que identificar a esas personas. Por ejemplo, en la reunión que vamos a hacer el sábado, sí, que es como la hemos venido, está haciendo con Majo, no hablamos de Oriflame al inicio. No hablamos de Oriflame al inicio, lo dejamos, le explicamos todo, 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 todo y al final dejamos el nombre de la marca. ¿Por qué? Porque primero le explicamos todo lo maravilloso que es Oriflame, para que cuando escucho Oriflame hay gente que dice, ah, Oriflame es todo eso, yo no sabía, yo pensé que Oriflame era así nomás, o que era de acá, de acá, ya no tenía ni idea, era europea, qué sé yo. Pero si yo de frente le decía Oriflame, a lo mejor ni se conectaba. Entonces, identifica bien de esa lista a qué personas tú vas bien de frente, porque tienes la confianza, porque sabes cómo son, como te digo, súper emprendedores, súper lanzados, o qué otras personas son como yo fui. Que a Majo, que está aquí, ya, ella sabe que fue así. Cuando Majo, siendo mi cuñada, me llamó a decir de esta oportunidad, yo oí Oriflame y dije, no, yo nunca ni había comprado por catálogo y peor me voy a poner a vender por catálogo. Porque yo pensaba que solo era eso, era mi sesgo. ¿Sí? Entonces, a Bajito le costó que yo escuche, imagínate lo que me hubiera perdido. Entonces, no cometamos esos errores que yo también cometí al principio, y definamos bien. ¿Sí? Y cada grupo, aquí hay personas de diferentes grupos, ¿verdad? Cada equipo tiene una estrategia para eso. Pregúntale a tu patrocinador, pregúntale a tu líder, cómo ellos hacen para decirle a la gente, y prospectar a la gente, sin necesidad de decirle Oriflame desde un principio. No porque esté mal, no porque la marca, nosotros estamos orgullosos de lo que es Oriflame, sino simplemente para que la persona realmente escuche todo lo que realmente es Oriflame, y no se deje llevar por sesgos, quizás, o cosas que tenía en su mente, que, como me pasó a mí, que no tenían nada que ver. ¿Ok? Entonces, para que, si tú tienes ya de esa lista de contactos, identifícalos y empiece a invitar entre mañana y el viernes, porque el sábado tenemos nuestra Ro a las seis y media, así que, esa es tu oportunidad para invitarlos. ¿Ok? Ahora, recuerda esto. Cuando hablábamos de sembrar, te decía que tienes que sembrar en diferentes semillas, pero también recuerda que cada terreno es diferente, y vas a encontrarte con terrenos listos para que la plantita crezca, pero también te vas a encontrar con terrenos que no les interesa, que no quieren, ¿ya? Y quiero decirte que eso no te pasa solo a ti. Me pasó a mí, le pasó a Majo, le pasó a Julie Guzmán, que es la número uno de Latinoamérica, top tres a nivel mundial. A todos, a todos nos pasa. A todos nos dicen que no. A todos la gente nos dice, ay, es que no tengo tiempo. Ay, es que no soy buena para las ventas. Ay, es que no sé qué. A todos nos pasa. ¿Sí? Te vas a enfrentar con objeciones. Y ten claro esto. Cada sí hace crecer tu negocio. Por supuesto que sí. Pero cada no te da experiencia y aprendizaje. Y la experiencia y aprendizaje es lo que te va a ayudar a que después tengas muchos más sí que no. Porque vas a adquirir la habilidad para poder conectar con las personas y decirles exactamente lo que las personas necesitan escuchar de este negocio. ¿Ok? Y sobre todo, persevera y reconoce tu esfuerzo. Si tú te sacaste el aire y una persona se inscribió, felicítate. Porque afuera hay personas que ni siquiera se animaron a intentarlo. Así que si tú ya lo estás intentando, te felicito. Sigue perseverando. A mí, las personas que me conocen saben y siempre he compartido, yo no soy una persona perseverante por naturaleza. Soy sanguínea. Y un sanguíneo, por temperamento, no persevera. Le gusta entrar en muchas cosas y nada termina. Pero cuando yo ingresé en este negocio, dije, yo no me voy a detener por lo menos hasta alcanzar este título. Gracias a Dios lo alcancé y sigo creciendo. Pero es algo que este negocio me ha enseñado. Persevera. Porque yo tengo muy clarita la imagen que tú ves a tu izquierda. Y siempre yo le digo a mi equipo, cuando uno está por rendirse, porque me ha pasado a mí más de una vez, yo más de una vez he querido botar la toalla. Más de una vez. Y me he dado cuenta que cuando estoy por rendirme es cuando más cerca estoy de volver a crecer, de tener un boom, de encontrar ese diamante. No te rindas. No te rindas. Porque vas a lograrlo. Vas a llegar a la meta. No te detengas hasta que llegues a la meta. Porque recuerda que este negocio sea sencillo. ¿Por qué es sencillo? Es sencillo el modelo de negocio. Pero eso no significa que sea fácil. Y no es fácil porque tenemos que luchar con justamente tantos paradigmas de la mente de las personas. Pero te puedo garantizar que vale la pena. Vale la pena. Así que una vez que uno ya ha prospectado y ha invitado a la gente a una RO, entonces ahora ¿qué les digo en la RO? ¿Qué les digo más? Gracias, Pau. Bueno, ¿qué le digo a la persona en la RO? La RO, como ya nos compartió Pau, es la reunión de oportunidad de Oriflame. Es ese lugar o ese espacio donde tú le cuentas a las personas sobre todos los beneficios que tiene esta empresa y cómo ese algo puede calzar en la vida o en el problema o solucionar de alguna forma ayudar a esa vida o a esa persona o a esa familia. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos en Oriflame, queremos salir corriendo a invitar. Y aprendimos cómo es la forma correcta de hacerlo. Pero así mismo tenemos que aprender cómo es la forma correcta o la mejor manera de dar una reunión de oportunidad. Sin duda tú cuentas con un equipo, puedes apoyarte en tu líder, se vale. Nosotros mucho promovemos eso, apóyate en tu líder, apóyate en tu líder. Sin embargo, también existe la posibilidad de que tú aprendas a darla. Y eso es lo lindo, cuando tú te conviertes en un líder independiente y das tus reuniones, pues el lunes, el miércoles y el viernes, sin depender del horario de tu líder o de la apertura que tenga tu líder para poder ayudarte con una reunión de oportunidad. Entonces, para empezar, esta parte es súper importante. En un principio vas a tener que buscar alguien en quien apoyarte o ver videos en internet sobre cómo una persona exitosa que ya tiene algún título, algún nivel, algún logro, da una reunión de oportunidad. Sin embargo, que esa sea tu caminar para que tú mismo aprendas a darla. Eso es lo que yo motivo a la gente. Aprendan a darla, ¿sí? ¿Cuáles son claves, tips que yo les puedo contar para dar una reunión de oportunidad? Primero que nada, trabajen la habilidad. Nadie nació sabiendo. Yo llevo tres años en la empresa y hace tres años no podía hablar como hablo ahora. Fue algo que tuve que trabajar y es una habilidad que tuve que desarrollarla. Cierto es que hay personas que son buenísimas hablando y les cuesta menos, pero hay personas que dicen, uy, no, yo soy súper tímida y solo pararme a hablar frente a una persona ya me da algo, me tiemblan las piernas. Peor aún ponerme a hablar frente a 70 personas al frente de una pantalla, no, me va a dar un patatús aquí. No, es trabajar la habilidad, darte cuenta que no pasa nada. Que si tú decides y tomas ese desafío personal de decir, yo lo voy a lograr, yo tengo que aprender algo que quizás ahora no sé o no lo domino, trabajas esa habilidad de manera intencional y luego te das cuenta que no pasa nada. Que a veces te equivocas, que a veces te olvidas y que no pasa nada, que simplemente es parte de tu aprendizaje, es parte de tu caminar y que sin duda cada vez lo vas a hacer mejor. Nosotros no dimos nuestra primera reunión de oportunidad sabiéndolo todo. De hecho, creo que nadie lo ha hecho. Es un aprender, es un caminar, es una mejora continua y a eso les invito yo. En segundo lugar, prepárate. Es importante prepararse y creer y saber que esto es un negocio real. Estar convencidos de que es la mejor oportunidad que tú puedes brindar a una persona, obviamente te da un poder de convencimiento diferente. Que si uno va a hablar con alguien, pero ni yo mismo me la creo. Entonces, ¿con qué seguridad voy a transmitir el mensaje a la otra persona? Seguro que me va a decir que no, porque nota mi inseguridad, nota que ni yo mismo creo que esto es verdadero. Entonces, para poder creer que esto es real, hay que aprender sobre la empresa, hay que capacitarse, hay que ver ejemplos, hay que apoyarse en personas que ya tienen quizás un poquito más de camino, un poquito más de trayectoria. El punto tres, a mí me encantó cuando estaba preparando esta capacitación. Que dice, este negocio depende de ti. Y si depende de ti, no te puedes dar el lujo de fallar. Porque cuando depende de otra persona es fácil lanzarle la pelotita, ¿no? Yo aquí justo tengo una pelotita. Es fácil lanzarle la pelotita al otro y decir, es que fue culpa tuya. Es que tú no lo hiciste, es que tú no me ayudaste, es que tú, es que tú, es que tú. Pero cuando tú te pones la camiseta de tu negocio, de que esto es algo que a ti te va a funcionar, que es algo que depende 100% de ti, no te puedes dar el lujo de fallar. Porque eres tú mismo, no te puedes fallar a ti mismo. Y ese nivel de exigencia depende, como nos decía Pau, en sus carreras, como ella lo vivió, que era una lucha contra ella misma, es igualito lo que nos pasa aquí. ¿Me doy el lujo de fallar o digo no? Tengo que darle más duro, tengo que intentarlo otra vez. Vamos, que sí se puede, ¿ya? Y en cuarto lugar, te van a pagar por ayudar a otras personas. Entonces, algo súper importante que les quiero contar es que tienen que desarrollar de manera intencional ese don de servicio, que no todos nacimos con él, pero es algo que se puede desarrollar. El servir a otras personas, el responder una llamada a las 11, 12 de la noche, que a veces me pasa un mensaje, un WhatsApp, un auxilio, no se me carga el pedido, en día de fin de mes, 11 y 50 de la noche, nos ha pasado. Pero ahí es cuando uno tiene que respirar y decir, lo hago esto para ayudar al resto, yo hago esto para ayudar a otra persona, quizás ese resultado depende de su ingreso, del cheque que vaya a tener esa familia en ese mes. Entonces, ahí es cuando nos, no importa, no importa qué tenga que hacer, o a quién tengo que ayudar, o a qué hora, o si es domingo, si es fin de semana, no importa. Simplemente tú ayudas a las personas y eso es lo que uno hace en este negocio. Se trata de ayudar a la gente. ¿Qué hacemos nosotros en un arroz? Básicamente hay un montón de personas buscando, como ustedes ven en la imagen, buscando una oportunidad. Y el arroz puede tomarse, puede ser súper amplia, puede topar algunos aspectos, pero yo les voy a contar aquí una receta, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un arroz con pollo, digamos las 70 personas que estamos aquí, les digo, hagamos un arroz con pollo. De seguro los 70 van a saber diferente, sin embargo es la misma receta. Igualito pasa con el negocio, igualito pasa con la reunión de oportunidad. Tenemos ciertos ingredientes que no pueden faltar, pero depende cada uno, la sal, la pimienta que le ponga, el ajo, no sé, para que tome un sabor diferente. Y sin duda, no es que uno va a estar mejor o uno va a estar bien y el otro va a estar mal, simplemente es una guía de cosas que yo les puedo compartir, que me funcionan, que nos han funcionado en este camino y que yo les recomiendo tomar esta receta, ¿sí? Como cuando ustedes entran a YouTube y ponen cómo se prepara esto y nos dan los ingredientes igualito. Y esto se llama el 4x3. ¿Qué quiere decir? Que hay cuatro grupos de tres cositas cada una, ¿ya? Todo esto es parte de Oriflame, es parte de la empresa, es parte importante de algo que yo tengo que compartir a la gente para ver por dónde es lo que le calza como anillo al dedo a esa persona o a esa familia. Entonces, el primer grupo nos habla de los tres beneficios de la empresa. Verse y sentirse bien, viene por la parte de usar los productos, con menos químicos, con todas las regulaciones, etc. La parte de ganar dinero, que básicamente es hablarles sobre nuestro plan de compensación, de la formación de equipo y todo eso. Y la tercera parte, la de pasarla bien. Donde hablamos de las herramientas tecnológicas, de los viajes, etc. ¿Sí? De las reuniones, las cenas, de gala que tenemos, premiaciones, etc. Hay un montón de lugares o de situaciones donde uno la pasa bien en esta empresa. En segundo lugar, el segundo grupo de tres cosas que tienen que ustedes anotarlo ahorita, es hablar sobre la empresa. Hablar sobre la empresa en cuanto a la trayectoria, a la experiencia, en qué países está, hace cuánto tiempo funciona, cómo empezó, cuál es la filosofía, etc. El segundo punto de este es los productos. La calidad de los productos, el uso regularizado de químicos, las pruebas clínicas. Bueno, hablamos del producto. Y en tercer lugar, del negocio. ¿Cómo a usted le van a pagar? Eso es importante hablar en una reunión de oportunidad. Pero, ¿qué más? También tenemos que mencionar esto. Existe acceso a esto que se llama ingreso residual. Donde si usted trabaja cierto tiempo, forma cierta estructura, usted va a poder estar en una hamaca en las Bahamas y el cheque le va a llegar. Eso es importante porque es realmente un plan de jubilación. Es ya cuando una persona puede tener la tranquilidad de decir, ya mi ingreso está aquí seguro, tranquilo y mes a mes me va a llegar ese cheque. En segundo lugar de este punto, bonos extra. Cada gradita, cuando uno desarrolla un líder 21, uno tiene acceso a subir una gradita más y a tener bonos adicionales. Y los viajes. Oriflame nos premia con viajes nacionales, internacionales, todo pagados. Y es una parte también muy linda. Yo ya lo he experimentado, viajes con Oriflame. Uno no lleva dinero, no hace falta, porque la empresa paga absolutamente todo. Y un viaje al estilo Oriflame no tiene nada que ver como cuando uno, por más dinero que tenga, se va a un paseo, porque uno regresa con la cuenta de la tarjeta, con las deudas pendientes de pago. Quizás, en cambio, un viaje con Oriflame realmente uno va solamente a disfrutar y se olvida de todo el resto. Y por último, tenemos que hablar de la parte del consumo personal. Es una de las alternativas. Si usted se registra en Oriflame, puede comprar sus productos, a un bajo costo, obtener descuentos, etcétera. El segundo punto de aquí, la venta de productos. Mencionarle a la persona que se puede vender, sin embargo, la venta no es obligatoria. Yo, como digo, a mí, por ejemplo, no me gusta la venta, pero sé que hay personas que son buenísimas con eso y que les va muy bien y generan un ingreso económico para su familia adicional por la parte de vender productos. Y la opción tres, que es la recomendación, donde uno entra al plan de compensación que nos da la empresa, ya a construir un equipo, etcétera. Todos estos puntos, como ustedes ven, es como parte de un todo. Entonces, si nosotros aprendemos a contar esta historia con todos estos ingredientes, la persona que nos está escuchando de alguna manera va a encajar en algo y va a decir, esa parte que tú dijiste, eso es lo que yo quiero, eso es lo que a mí me interesa más. Entonces, nos ayuda también a descubrir, a llegar mejor a las personas y a tener más, sí. Ahora, ¿habrá personas que te digan que no? Por supuesto, Pau ya nos lo contó, a mí también me ha pasado, pero tú mantente enfocada en las personas que te dicen que sí. Esa es la única forma de tener la meta clara y de poder formar un equipo sólido y estructurado. Porque si nos detenemos en la persona que nos dijo no, ¿qué podemos hacer? Uno sí, en verdad, a veces tiene ganas de sentarse a llorar, ¿no? Cuando a uno le dicen que no. Pero es darte la vuelta y decir, tengo que avanzar, tengo que seguir. Es más, para mí era una motivación. Cuando alguien me decía que no, yo decía, le voy a demostrar que sí se puede y que esto es bueno. Y ya cuando me vea viajando por ahí, ahí va a regresar y me va a decir, si ha sido bueno, a ver, ahora sí cuéntame de qué se trata. Entonces, depende el enfoque que cada uno le ponga al no. Puede ser el no algo que te frustra, algo que sí, te sacude, te hace llorar, te dice, ay, capaz que esto no es para mí. Pero si tú tienes la determinación, vas a lograr mantener el enfoque. Y vas a lograr seguir caminando para encontrar las personas que en algún momento te van a decir que sí. Hay un montón de gente ahorita especialmente buscando una oportunidad. Y si tú eres el primero que se los cuenta, adivina qué, te van a decir que sí. Pero depende de nosotros el sacudirnos y no quedarnos estancados en esa parte. ¿Ok? Entonces, doy una reunión de oportunidad. La persona me dice, sí, quiero ser parte de tu equipo, qué lindo, me encanta esta oportunidad. Yo algún día escuché de Oriflame, pero no sabía que tenía una oportunidad de negocio. Pensé que era venta de catálogo. Bueno, hemos escuchado una infinidad de historias. Pero uno, a la final, registra a una persona en tu equipo. ¿Y qué dices? Ya, lo logré, tengo un nuevo socio. Y ahora, ¿qué viene? Esta parte que viene ahorita, yo diría que es parte muy importante del proceso. Porque uno no gana nada teniendo gente en el equipo. Como la empresa a ti te va a pagar, es cuando esas personas compren el producto por tu recomendación. Entonces, tener personas afiliadas en el grupo es bueno. Es un gran primer paso. Sin embargo, lo que viene ahorita, que Pau nos va a contar, es el complemento del proceso que te va a ayudar a que esas personas se conviertan en puntos dentro de tu equipo. Y así la empresa va a comenzar a pagarte dinero en efectivo. Que es lo que yo pienso que todos aquí queremos. Por eso están conectados, ¿verdad? ¿Cómo arranca el negocio? Entonces, tengo un nuevo socio. ¿Y ahora qué hago, Pau? ¿Y ahora qué hago? Ahí está. ¿Qué hago? Bueno, primero, venimos con la parte, digamos así, operativa del asunto. ¿Qué es lo primero que tiene que tener tu nuevo socio? Un código, ¿verdad? Y eso, ¿cómo lo registras? En el mismo canal de YouTube seguiremos subiendo tutoriales o te lo pueden pasar por WhatsApp. Es muy sencillo. Si tú todavía no tienes, pídele a tu patrocinador o líder que te enseñe cómo descargarte las principales, al menos dos apps que tiene Oriflame. Business App y la aplicación que es Oriflame. Que es como tener tu página de Oriflame en tu celular. De esa manera, o desde la página web, tú puedes registrar a tu socio de forma muy sencilla. Es importante que tenga su código y que guarde su código y su contraseña. Esto es muy, muy importante. La contraseña es personal, es aleatoria. No hay forma de que tú la puedas saber. Así que es importante que la persona la tenga y la cambie la primera vez que ingrese. ¿Ok? De ahí tenemos que contarle que Oriflame le va a dar diferentes formas de pago. Tres formas de pago. La persona puede pagar en efectivo. ¿Sí? La persona puede pagar sus pedidos con tarjeta de crédito o puede acceder directamente a un crédito que le da Oriflame. Un crédito de hasta 21 días inicialmente por 180 dólares inicialmente. Y dependiendo del comportamiento de pago se puede extender. ¿Ok? Esto es una muy buena alternativa, sobre todo para las personas que no solo consumen, sino que de pronto, como decía Majo, también son muy buenas para vender y así hacen su ingreso extra. Y que de pronto quieren ese tiempo para recibir el producto, entregar el producto y poder cobrarlo para pagar. ¿Ok? Y eso les va a dar ese colchoncito. Entonces, si la persona decide tomar la tercera opción, que es tener su crédito con Oriflame, va a tener ahí sí que llenar un formulario de crédito. ¿Ok? Ese formulario de crédito normalmente se debe entregar físicamente en la compañía, junto con una copia de cédula y una copia de planilla. Pero por las circunstancias, la compañía ha habilitado la opción de poderlo hacer online, desde la página. ¿Ok? Igual tu patrocinador o líder te puede explicar mejor cómo se puede hacer. Y es importante que igual los documentos físicos, pues los tengan ahí guardaditos y pendientes. Por si Oriflame en algún momento decide que debemos enviarles. ¿Ok? Pero esa es una muy buena opción porque imagínate, les das la oportunidad no solo de arrancar su negocio, sino de arrancar con crédito. Entonces, es maravilloso. ¿Ya? Y además, ¿qué viene después? Viene el famoso inicio perfecto. ¿Qué es el inicio perfecto? El inicio perfecto es el gran paso entre inscribir, diría aquí, más que prospectar, y reclutar. Como dijo Majo, lindo, yo tengo mis 20 inscritos, linda mi lista, pero ¿y cómo hago para que esas personas se recluten? Como llamamos de Oriflame. Es decir, realmente lleguen a comprar, realmente lleguen a pasar un pedido. Eso te ayuda en el inicio. Perfecto. Entonces, yo te voy a dar aquí algunos pasos que te van a servir como guía para que esa persona que te invitas, también pueda hacer su negocio efectivamente y pueda crecer. La primera es hacerle una pregunta clave. Una vez que terminó la RO, digamos que se conecta en el sábado, se acabó, tú le llamas y le dices, o te conectas un ratito en Zoom y le dices, cuéntame, de todo lo que escuchaste, ¿qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Sí? Entonces, la persona te va a poder contar, como está aquí, por ejemplo, me gustó el tema de manejar mi tiempo, me gustó el tema de poder generar ingresos y inversión, me gustó el tema, me gustaron los productos, me gustó la idea de cómo se va a hacer. Comprar con descuento, hay mucha gente que ingresa a Oriflame porque quiere los premios, los programas, porque quiere comprar con descuento y hasta ahí. ¡Perfecto! ¿Por qué es muy importante esta pregunta? Porque te va a ayudar a definir dos cosas. La primera, ¿qué tan claro le quedó a la persona la información? ¿Sí? Porque si la persona te dice, ah, 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 sí, es porque realmente o no estaba prestando atención o simplemente de pronto no fue clara la explicación que recibió. Vas a poder reforzar aquellas cosas que de pronto no le quedaron claras. ¿Sí? Y la segunda cosa que te va a permitir es identificar cuál de esas personas que, si te dice que sí, ¿qué es lo que quiere hacer? Si quiere consumir, si quiere vender o si quiere hacer también un negocio de recomendación. ¿Por qué es importante definir eso? Porque si bien las tres personas van a ser parte de tu equipo, porque todo te suma, ¿verdad? Como ya Majo nos va a enseñar más adelante. Pero vas a tener una estrategia diferente de seguimiento para cada uno de ellos. No es el mismo el seguimiento que tú le vas a dar a alguien que solo quiere vender o que solo quiere consumir que alguien que quiera hacer negocio. Sí, y Majo más adelante nos va a contar más cómo se estructura el equipo en base a estos tres grupos de personas. ¿Ok? Entonces, primera pregunta, ¿qué es lo que más te llamó la atención? El segundo paso es guíale a descubrir los productos. Sí, porque la persona, si es mi vida y nunca había comprado ni idea de que era Oriflame, no conoce los productos. Entonces, guíale, compártelo el catálogo digital, hagan un zoom, como te digo, para que vayan viendo el archivo de pronto en PDF. Hay que ser recursivos, antes era con el físico, ¿no es cierto? Pero ahora tú puedes compartir el PDF en un zoom y le vas enseñando, mira, estos son los productos. Y mientras tú le vas enseñando, vele contando tus experiencias. Entonces, lo que siempre salta, ¿no? Ah, ¿sabes qué? La pasta de dientes es maravillosa porque yo tenía sensibilidad en tal y gastaba nueve dólares en la pasta de dientes marca X y ahora mira el precio que me sale y además no tiene triclosan y tal, tal, tal. Le compartes. Entonces, la persona puede decir, ah, sí, justo este mes, pues justo ya se me está acabando la pasta de dientes. Entonces, va anotando el pedido de las cosas que igual va a comprar. O sea, que igual va a tener que irse al supermercado, a la tienda a comprar, porque se tiene que cepillar los dientes, porque se tiene que bañar, porque se tiene que poner desodorando. Le vas guiando. Y los productos que tú ya has ido probando, o que por último quien te invitó te contó, ay, me han dicho que esta crema es buenísima, me han dicho que este huele rico, me han dicho que este... Tú vas poco a poco a ir contando tus propias experiencias, ¿verdad? Pero lo que vayas sabiendo, vele contando. Y así la persona va solita a identificar qué productos son los que necesitaba y que en Oriflame los puede encontrar con descuento y los puede comprar. ¿Ok? Eso en cuanto a las líneas generales que tenemos. Pero si la persona es una persona que tú sabes que le interesa cuidar su salud, que le interesa cuidarse de detener un poco el paso del tiempo en el rostro, entonces puedes aprovechar y hacerle este test de belleza total que está en la página de Oriflame a tu disposición, en donde básicamente son preguntas, o también tenemos nuestra aplicación, en la que te va a permitir a ti, Skin Expert, que te va a permitir a ti hacerle un... Que la persona se haga un test e identifique cuál de los sistemas de Novage que tenemos, que es nuestra línea dermocosmética, le va a servir mejor para la necesidad de su piel. ¿Ok? O qué productos de nuestra línea nutricional le pueden ayudar para la necesidad que tiene en este momento. Si tiene colesterol elevado, si está con falta de energía, si quiere subir sus defensas, qué sé yo. Vas a poderle ir asesorando. Para esto, como decía Majo, es muy importante que te vayas capacitando. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez que la persona ya identificó su pedido, ya vio qué es lo que le interesa, ¿qué le tienes que hacer? Mostrar qué beneficios ha obtenido al ya tener su pedido listo. Le vas a mostrar cuál es su ahorro o ganancia, si es que lo que va a hacer es vender. ¿Verdad? Hay personas que compran canasta de productos para vender. Cada persona es libre de tomar la estrategia que quiera. Le vas a... Le vas a... Van a calcular con la persona cuántos puntos tiene hasta el momento. ¿Sí? ¿Cuántos puntos tiene? Mira, tiene 70 puntos. Te falta solo 30 para completar tu 100. Y te enganchas al programa de bienvenida. Y esto es algo que tú lo vas a hacer con la persona, ya sea que quiera consumir, vender o hacer negocio. Porque como te digo, hay personas que quieren solo consumir, pero quieren el programa de bienvenida, quieren el conecta y gana, quieren todos los programas. Entonces, tienen que hacer 100 puntos y van a querer completar. ¿Verdad? Entonces, pueden ir viendo juntos. Mira, este producto. Mira, tal cosa. Te faltan tantos puntos. Aquí con Belén, que está conectada, hacemos eso siempre. No, mira, te falta esto y falta este otro. Y esto está bueno. Esto está en descuento. Entonces, vele guiándonos. ¿Ok? Muéstrale si se puede enganchar al programa de bienvenida. ¿Qué beneficios tiene siempre el programa de bienvenida? Y finalmente, vas a saber si la persona va a quedarse ahí o si la persona quiere generar un incentivo monetario. Es decir, quiere hacer negocio. Entonces, si la persona te dice, sí, yo quiero hacer negocio, vas al paso 4. ¿Y cuál es el paso 4? Guiarle a hacer lo que tú ya hiciste al principio de esta presentación. Tu lista de las menos 30 contactos. La lista de esa persona. Guíale. Y no te despegues de la persona hasta que no hagas su lista. Sí, porque a veces solo le decimos, haz tu lista y nos vemos y chao. Y la persona no hizo su lista. Motívale a que realmente le escriba. Porque todos en la mente tenemos, ah, sí, le voy a decir a mi prima, mi amiga, mi cuñado. Sí, pero no, escríbelo. Escríbelo porque la mente es frágil y mañana me voy a olvidar a quién puse. Escribe. Hazle que lo escriba. ¿Ok? Y enséñale a invitar. Enséñale a invitar. Ya Majo nos explicó cómo poder hacer un arroz. Si tú quieres hacerlo, yo te motivo a que lo hagas. O sea, algo que te puedo decir es que yo te puedo garantizar que las personas que yo he visto, al menos que yo he visto en mi equipo, ha hablado también por mí, ha hablado por Majo, que he visto que han crecido más rápido, son aquellas que se empoderaron desde un principio. Es decir, aquellas que dijeron, chévere, enséñame lo que necesito. Yo voy viendo, voy aprendiendo, me equivoco, corrijo. Voy aprendiendo y lo voy haciendo. Mientras más me voy soltando, más rápido crezco. ¿Sí? Entonces, empoderate desde el principio y empodera a tu gente también. Enséñales ya a prospectar, que es lo que tú ya viste. Dale ciertos tips. Enseñale la técnica dama. Dile cómo puede hacer ella o él para poder invitar a esas personas para que vayan a la RO. ¿Ok? La seis es capacítense juntos. Oriflame está organizando toda una agenda de capacitaciones y nosotros como equipo también estamos haciendo algunas capacitaciones los días miércoles, como hemos estado haciendo hoy día. ¿Sí? Entonces, conéctate a las capacitaciones. Enséñale a la gente. Pero es importante que no solo le invites, sino que tú también te conectes. ¿Ok? Además, empieza a ver ya los videos que hemos subido a nuestro canal de YouTube, donde tú vas a ver ejemplos de ROs que hemos hecho, bueno, son de mayo. Hay ciertas estrategias que no aplican. Ya vamos a subirlas, estamos haciendo en junio para que la tengas actualizada. Pero empieza a ver, y no solo las nuestras. Empieza a ver de otros líderes de Ecuador y otros líderes exitosos de México. Te recomiendo Priscila Rojo, te recomiendo Mariel Lordui, te recomiendo Diana y Juan Pablo. Empieza a ver cómo ellos dan y empieza a coger de cada uno, como decía Majo, ponle tú la sala pimienta y empieza tú a ir aprendiendo y cogiendo esos tips que te gustó de cada uno. ¿Ok? Mira las apps, aprende tú y enseña a tus socios por lo menos a dos cosas importantes. Inscribir nuevos socios en la página, que es muy sencillo, lo pueden hacer como te decía en la página o desde el celular. Y enséñales a grabar sus propios pedidos. Eso te va a ayudar para que ellos igual desde el principio se empoderen y además es bastante sencillo de hacer. ¿Ok? Y la séptima, este es un consejo que yo te doy. ¿Sí? Que tú sabrás si lo tomas o no. Pero a mí personalmente me ha funcionado bien. Y es que con la persona que me dice, Pa, o sí, yo quiero, uh, ah, yo quiero hacer negocio. Le digo, perfecto, establezcamos un acuerdo. ¿Ok? Y empiezo con la persona a hacer lo mismo que tú hiciste igual al principio. ¿Por qué le dijiste que sí? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para qué lo necesitas? ¿Cuánto necesitas ganar? ¿Cuánto esperas en unos tres meses de trabajo fuerte ya estar ganando? Porque eso te va a ayudar a planificar con tu equipo. ¿Qué hacer? ¿Cómo guiar? ¿Sí? Y yo digo, esto es como casi firmar el acta de matrimonio. Yo antes cuando nos podíamos reunir yo le hacía firmar y le decía sobre todo esta última pregunta. Si tú decides renunciar, si tú decides desistir, si tú ya no me contestas antes de que cruces la meta. Si tú decides parar porque te dolieron las piernas, porque viste que alguien te pasó y tú estabas yendo más rápido. Si cualquier cosa te quise detener, ¿qué tengo que hacer? ¿Voy y te jalo? ¿Te insisto? ¿O te dejo que pares y te quedes de la carrera? Dime qué tengo que hacer. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a ti a definir cómo es la persona. Porque hay personas que les gusta, no, sí, llámame, insísteme, porque si tú no me insistes yo no voy a seguir. Ok, ya sabes que es una persona la que tienes que insistir. Y otras personas que dicen, no, si yo te llego a decir que ya no, es porque ya no. Y no quiero que me insistas. Perfecto, tú vas a saber cómo darle el seguimiento correcto a esa persona. Entonces, este tipo de preguntas te van a ayudar mucho, ¿sí? Y te van a ayudar también para ir estableciendo cómo se forma el equipo. Y eso nos va a ayudar, Majo. ¿Verdad, Majo? ¿Cómo podemos ir formando el equipo? Así es. Bueno, lo lindo de Oriflame, una de las cosas que a mí más me encanta, es que tú pones la meta, tú pones el ritmo, tú decides hasta dónde quiere llegar, cuánto tiempo le quieres dedicar al día. O sea, tú decides todo. Y creo que eso es una presión adicional para nosotros para decir, me comprometo y lo voy a lograr. No me voy a dar por vencido hasta llegar hasta tal gradita. Ahí ustedes en pantalla tienen nuestra escalera del éxito. Señalen, ¿a dónde quiero llegar? Escriban, no voy a parar hasta ser diamante, no voy a parar hasta ser ejecutivo. No sé, es un descubrir que uno realmente va en el camino aprendiendo y descubriendo realmente qué significa cada una de esas gradas. Pero si tú tienes claro acá la meta y el por qué, no te vas a detener fácilmente y no te vas a rendir fácilmente, ¿verdad? Sino que vas a seguir, vas a seguir el camino. Y para eso, yo les quiero decir esto. Esto se parece muchísimo a este deporte, ¿no? Que ustedes ven en pantalla, que están muchos chicos remando en un solo barquito, que es como un kayak más o menos, como una canoa, no sé. Pero hay muchos chicos que están remando. ¿Qué pasa si uno de ellos no rema o rema para el otro lado? O rema para atrás. O atraviesa el remo y le choca de adelante que sí está haciendo un buen trabajo. Estropea la efectividad del equipo completo, ¿verdad? Si uno de ellos no sigue la estrategia, no sigue la forma correcta de mover su remo, de seguro va a echar a perder la competencia entera, ¿verdad? Entonces, así funcionan los equipos en crecimiento. Es súper importante que estemos alineados. Que cada persona de tu equipo sepa hacia dónde va. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el ritmo? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Y qué tengo que hacer? Ok, ese es el compromiso. Porque el compromiso no viene solamente con palabras, sino viene con acciones. Y esa es la planificación de las metas. ¿Qué quiere decir la planificación de las metas? Aquí estás tú. Vamos a suponer que tú te inscribiste el día de ayer y eres nuevito. Y aquí estás tú. Y es más, no hay nadie en tu equipo. ¿Ok? Todos comenzamos ahí, así que no te preocupes. Pero, ¿qué pasa tú? Ok, haces tu pedido y además invitas a algunas personas que tú conoces, ¿verdad? Algunas de ellas también hacen sus pedidos y algunas otras invitan a otras personas. ¿Qué pasa aquí? Tú vas a poder identificar grupos dentro de tu equipo. Tú vas a identificar personas que quieren solo comprar por el descuento. Vas a identificar personas que quieren vender. O vas a identificar personas que les interese la parte de la escalera del éxito. La parte del negocio. Y con las que quieren el negocio, ahí es donde uno se va a enfocar en planear, en plantear estrategias, en poner metas, en tomar acciones. Y en este ejemplo que ustedes ven en la pantalla, aquí es evidente un grupo que está creciendo muy rápido, ¿verdad? Si vemos el resto del grupo, sí, por ahí hay uno que otro que crece, pero que ni siquiera hace 100 puntos. Que invitó nada más a uno en cinco meses. Entonces, no sé, pero acá en este cuadradito sí podemos identificar un equipo en crecimiento. Y esto se llama foco de crecimiento. Este foco de crecimiento es importantísimo para que ustedes puedan seguir caminando y crecer más rápido. Porque si yo le dedico mucho tiempo a la persona A, por ejemplo, que no está haciendo nada, no me va a dar mucho fruto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si yo le dedico mucho más tiempo, mucho más esfuerzo al grupo que es el foco de crecimiento? Al grupo que sí está caminando mucho más rápido y que además ya tiene una estructura formada. De seguro este grupo muy rápido llegará a ese 12%, llegará a ese 15%, llegará al 18% y llegará al 21%. El objetivo de hacer negocio en Oriflame es desarrollar líderes 21%. Ahí es cuando tú comienzas realmente a generar o a disfrutar de las mieles del negocio, hablando económicamente. Ahí es donde viene la mejor parte, ¿verdad? Cuando un líder ya es independiente, ya llegó al 21%, sigue siendo parte de tu grupo, sigue siendo parte de tu equipo, pero ya es como un hijo que se fue a vivir, se casó y se fue a vivir a otra casa. Sigue siendo tu hijo, pero ya es un hijo independiente. Así igualito funciona este negocio. Entonces, este foco de crecimiento es básico identificarlo apenas comienza a pasar. Tú encuentras un equipo en crecimiento y le vas a dedicar capacitación, tiempo, acompañamiento, apoyo, cualquier cosa que sea necesario para que ese equipo crezca y que crezca rápido y que crezca de la mejor manera. Para eso, la empresa nos da un montón de estrategias y nosotros lo que tenemos que hacer nada más es tomar eso y adaptarlo a nuestro equipo o a nuestro negocio. Esa es la mejor forma de crecer. Aquí nosotros no tenemos que inventarnos nada, ni el agua tibia, no tenemos que inventarnos, sino que la empresa ya nos da estrategias armadas, ya nos da programas que nosotros simplemente por tomarlos puedes comenzar tu negocio y puedes comenzar a ver resultados palpables, hablando económicamente y hablando en premios, ¿verdad? Porque aquí uno gana de todo lado. Entonces, esta colección briga es lo que tenemos en este mes. Y básicamente, ¿qué nos dice? Que si tú invitas por lo menos a una persona que hace 100 puntos, te ganas de este bolso, ¿sí? Totalmente gratis. Tú no pones dinero para ganarte ese bolso. Si invitas a dos personas que hagan 200 puntos, entre los dos te ganas de este organizador briga. Este organizador, por ejemplo, si yo invito a dos personas y la una hace 120 puntos y la otra hace 80, igual te cuenta para la condición de que dos personas nuevas que sumen 200 puntos y tú te vas a ganar ya el bolso y el organizador. Ya te ganaste las dos cosas. Pero si además quieres completar esta colección, te vas a ganar este bolso. Ya es un bolso más grande, ya tiene otras funciones también. Y para ganarte el bolso, tú necesitas tres personas, por lo menos tres invitados nuevos, que entre ellos sumen 300 puntos. Y te ganas este bolso de mano. Y la cereza del pastel es esta maleta de viaje. Para tú ganarte toda la colección completa, incluida la maleta de viaje, necesitas tener cinco personas en tu equipo que sumen 500 puntos entre ellas. ¿Ok? Y aquí está un pequeño resumen. Cinco personas que sumen entre ellas 500 puntos, tú te vas a ganar toda la colección. Esta colección está valorada en 300 dólares. Entonces, ¿quién te regala algo tan bonito, tan caro? Normalmente este tipo de regalos no lo recibimos así nomás, ¿verdad? Entonces, esto es una forma en la que la empresa te premia por comenzar, por formar tu equipo, por comenzar a invitar a las personas que tú conoces. Y mira, nada más por invitar a cinco, ya te ganaste todo esto. Y no saben ustedes lo lindo que es recibir una caja llena de premios en pleno julio, en pleno agosto, que parece navidad. Parece que nos llega la navidad así de lindo de Zoriflame, porque nos pasa consintiendo, nos pasa regalando cosas súper lindas, ¿ya? Ahora, además puedes ir un pasito más allá y te puedes ganar un celular. ¿Cómo te ganas el celular? Básicamente, tú te ganas la colección Briga completa, y dos personas tuyas directas, dos personas, dos hijitos tuyos de tu equipo, también se gana la colección Briga. De esa forma, tú como patrocinador, te ganas el celular, totalmente gratis, ¿ok? Y aquí, para que vean ustedes un ejemplo, tenemos, miren, aquí está, aquí estás tú. Bien, invitaste a tu gente y te ganaste esta colección. Te la ganaste, ya es tuya. Pero además, dos de estas personas, ¿sí? Dos de estas personas, hijas tuyas, también invitaron personas y también se ganaron esta colección Briga. Ya se la ganaron, es suya. También les va a llegar, completamente gratis. ¿Ok? Pero además de los premios y además de estas lindas maletas que nos da Oriflame, ya cada cual tiene su incentivo monetario, ¿sí? Como ustedes ven en la imagen, aproximadamente la persona de arriba gana 36 dólares, la persona de abajo 37, porque tiene un poquito más de puntos. Y tú como cabecita, ¿qué lograste? Aquí quiero que ponga muchísima atención. Tú como cabecita del grupo que provocó toda esta estructura, tú vas a distribuir dentro de tu equipo 1,100 dólares en premios. Si consideramos que cada colección Briga cuesta 300, se distribuyeron tres colecciones Briga completas y además del celular que está valorado en 200 dólares. Son 1,100 dólares nada más en premios y tú no pusiste un dólar para que esos premios se entreguen. Solamente pusiste tu tiempo para invitar y para guiar a esas personas. ¡Qué bonito! Y además tú como cabecita ya tienes un incentivo, un pago aproximado de 100 dólares por lograr esta estructura, por lograr que tu equipo crezca de una forma organizada, de alguna manera por decirlo, y más gente se lleve premios y más gente se lleve regalos. Entonces tomen esta estrategia, aplíquenla en sus grupos, comuniquen a su gente, porque hay veces que las personas dicen, es que yo no sabía, yo no tenía idea que yo también podía ganarme. Y tengan en claro esto, Oriflame todos los programas que saca, todos los premios que saca, es para todo el mundo. Cualquier persona se lo puede ganar. Así sea que tú te inscribiste ayer, y quieres ganarte ese celular, lo puedes hacer. No es que es solo para los más antiguos, no. Aquí funciona igualito para todos, ¿ok? Ahora, el resultado refleja un crecimiento en equipo. Y esto es lindo, porque es de las pocas empresas de este sistema de trabajo que son tan justas. Esto no es ningún tipo de sistema binario, piramidal, jerárquico, donde la persona que llegó hace 8 años está ganando mucho más que tú, porque eso no sería justo. La persona está en cuarentena y rascándose la panza, y gana más que tú. ¿Sería justo o no? No, ¿verdad? Este sistema que maneja Oriflame es un sistema justo, donde aquí el que más trabaja es el que más va a ganar. Y eso es algo que a mí me animó muchísimo a tomar esta oportunidad, porque yo vi esto como un punto muy importante. Esto no es un negocio para egoístas, no es que hay otro trabajo y la otra persona va a ganar. ¿Ok? Pero cada persona va a ganar de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a su trabajo. ¿Cuál es mi recomendación? Un equipo se forma con todas estas personas, con una persona que llega al 18, con una persona que llega al 15, con una persona que llega al 12%, con una chiquita que está empezando en el 3, en el 6 o en el 9. Tu equipo debe estar conformado con una variedad de personas que van a diferentes ritmos, a diferentes velocidades, y así se construye un gran resultado. Aquí es el pago más justo que tú vas a tener cuando tu grupo es muy diverso, donde tienes personas, como les digo, de diferentes ritmos, de diferentes grupos, pero que todos vamos caminando hacia la misma meta que llegar inicialmente a ese 21%. Ahí es cuando uno empieza a disfrutar ya de los bonos del efectivo y de algunos otros beneficios que tenemos cuando uno llega a ese nivel. Es como la primera gran meta. Pero el paso a pasito y el camino es muy importante porque tú lo vas construyendo junto con tu equipo. Las personas que son parte de tu equipo que ingresaron ayer o la semana anterior, no sé, y están nuevitas, animales a que ellas también crezcan porque de esta manera tu resultado también se va a construir. Cada persona de tu grupo y cada grupo pequeñito que vas formando es un bloque para tu gran castillo. Tómalo así. Este es un ejemplo, una diagramación, una ilustración muy básica que nos permite entender cómo funciona realmente este negocio. Es tal como tú lo ves en la pantalla. Todos ponemos nuestro bloque y de esta manera se construye un gran resultado. ¿Sí? Aquí cada persona está ganando de acuerdo a su grupo o de acuerdo a su trabajo o de acuerdo a su esfuerzo. Pero no quiere decir que la persona que tiene 35 dólares de comisión el próximo mes no pueda ganar 650 porque aquí cada cual gana lo que le corresponde. A ti te van a pagar de acuerdo a lo que tú hayas construido. Y eso es algo que a mí me fascina sobre Oriflame que es un negocio tan, tan, tan justo en todo el mercado, en todas las oportunidades, las opciones de algunas empresas que no te dan un pago justo. Esta es la más justa que existe realmente. Y mientras más siembras, más vas a cosechar. Pao en un principio nos hablaba de sembrar esas semillitas, ¿verdad? Y esto funciona así. Habrán personas que tengan un carácter difícil, habrán personas que sean mal genios, habrán personas que te digan no, no, a mí no me presiones, yo así no funciono. Habrá otras personas que te digan yo funciono bajo presión, llámame, presióname todos los días qué he avanzado, qué he hecho. Y es cuestión de irnos adaptando a cada persona, a cada carácter. Hay personas de diferentes edades, yo les he contado dentro de mi grupo hay personas de 18, 19 años recién graduadas del colegio, pero también tengo personas jubiladas, tengo personas ya de una edad pues que me duplican mi edad y sin embargo me ha tocado adaptarme para poder guiarles o darles las herramientas de una forma en la que ellas también, cada persona pueda ir adaptándose de acuerdo a lo que necesitan. Cree y proyecta tus esfuerzos en que lo vas a lograr. Yo pienso que esto fue clave en mi camino, Oriflame, yo jamás dudé, yo jamás dije será, no será y si no es cierto y si es cierto y me pagarán y no me pagarán, jamás puse la duda dentro de mi cabeza y pienso que eso fue algo que me allanó en mi camino porque yo dije esto funciona, esto es cierto y yo lo voy a lograr y me fui derechito hacia la meta sin preocuparme, sin estarme cuestionando será, no será, nada que ver. Así que si el día de hoy tú tienes algún tipo de duda, tienes dos caminos o decir esa duda no existe o la resuelvo y le pregunto a la Majo, le pregunto a la persona que me invitó ¿cómo mismo es esto de alguna duda que se te presente? Pero ya, solucionada la duda, sigues tu camino con la meta clara y esa es la única forma en la que tú vas a poder crecer sin estancarte, sin frustrarte, sin detenerte que pienso que es lo que todos buscamos y pues que yo lo he vivido es una satisfacción hermosa, Pau también lo vivió su caminar directo hasta el 21% muy rápido porque no nos detuvimos a dudar y esa yo pensó que es una clave muy linda. Y quiero terminar con esto, un líder es alguien que conoce el camino, lo recorre y lo muestra. Esta es una frase que dice una eminencia en liderazgo que se llama John Maxwell. ¿Y por qué quiero cerrar con esta frase? Porque no hay forma, no hay forma de que este negocio funcione si tú no eres ejemplo, si tú no lo haces primero, no hay forma de decir yo me paro a un ladito y ustedes sigan, 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 pasen, no. La forma de construir este negocio es yo voy primero, yo voy delante y voy mostrando todo lo que estoy haciendo, todo lo que me funciona, todos mis tips, ya lo logré, les cuento, les comparto. Eso es parte de las capacitaciones que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Contarles nuestras mejores prácticas, lo que nos ha funcionado para que no se equivoquen tanto como quizás en algún momento nosotros metimos la pata, pero es eso, ese es el liderazgo, uno, ir un paso más adelante que las personas que vienen en tu equipo. De esa manera tú vas a poder mostrar el camino y la gente además te va a creer porque ya va a haber en ti un resultado. Si tú no tienes un resultado, es difícil guiar a la gente que viene contigo. ¿Verdad? Porque dicen, uy, pero ¿y tú qué has ganado? A ver, cuéntame. Y uno a veces dice, uy, ¿cierto? No, yo no he hecho nada, yo no me gané en las maletas, ¿cómo le voy a decir al otro que se la gane? No es coherente. Entonces, mi recomendación, tú primerito como líder tienes que dar ejemplo y ganarte todos los premios, todas las colecciones, todos los viajes, todo lo que sale Oriflame, tienes tú primero que ganártelo para que de esa manera puedas enseñar a tu equipo que está de tu mano o que está detrás de ti a que te crea y que te siga. La mejor forma de predicar es con el ejemplo. Y, bueno, quiero darles gracias por su tiempo, espero que esta capacitación haya sido muy valiosa para ustedes, que hayan aprendido muchísimo y, bueno, contacten a la persona que les invitó, sin duda, aquí habemos algunos líderes, algunos patrocinadores, no importa el lugar donde estés, todos contamos con todos y es lo lindo de ser parte de la familia Oriflame que aquí tú puedes apoyarte realmente en cualquier persona y todos velamos por el bienestar de Oriflame como una familia completa. ¿Sí? Gracias por su tiempo, que tengan una linda y bendecida noche. ¡Gracias!